Largaron el premio Kumba, tercer turno, trata de hacer la delantera, el 2, pequeña ventaja sobre el 1, cerca lo viene haciendo el 7, más abierta carga el 8, más abierta lo viene haciendo el 14, en línea con el 12, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, 2, pequeña ventaja sobre el 8 que la viene emparejando, por dentro hiciste el 1, más abierta se viene desempeñando el 2, en línea con el 14, más abierta corre el 16, últimos 400 metros de carrera reñida, lucha en la vanguardia por la primera ubicación, 2, pequeña ventaja sobre el 1 que la empareja por dentro, más abierta se viene desempeñando el 12 con el 9, desde el fondo carga el 16 con el 14, últimos 250 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, 12 pequeñas ventajas sobre el 9 que hiciste, pocos metros, abierta el 12, saca ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco.